Vivimos en una época en la que el acceso a la información y el manejo de datos personales juegan un rol fundamental en todos los ámbitos, desde el sector público y hasta el sector privado. Ante ello, nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el tratamiento de esta información y sobre todo en la protección de los derechos fundamentales de las personas.